hola qué tal mis queridos amigos pues fíjense que nos trajeron estos tenis de la marca calvin klein de un amigo de allá por el rumbo de la perla tapatía de guadalajara jalisco un saludo a toda la paisanada que anda por allá me tengo varias primas allá por guadalajara jalisco un saludo a la familia villaseñor olivares allá por allá viven bueno entonces quiero platicarles que estos tenis de la marca calvin tuvieron su super grado de dificultad porque es una costura volteada la cual pues es como sumamente difícil aquí el maestro freddy nos está enseñando de qué manera vienen armados los tenis y pues bueno entonces se lo va a tener que aventar de esta manera ve aquí sorprendido el camarógrafo estrella y también el buen freddy entonces aquí lo que va a pasar es que se lo vamos a hacer ya saben de piel por supuesto aquí está poniendo el molde sobre la piel para hacer el trazo de esta manera con este radiador de este especialmente para como dice la palabra rayar la piel y posteriormente se pueda borrar fácilmente vean de esta manera ahora la otra chinela la chinela básica de esta manera lo está marcando el buen freddy quiero mandar un saludo a todos los colegas zapateros reparadores de calzado del todo de toda la ciudad de méxico de la zona conurbada y del interior de la república que siempre nos dan su like y nos dejan aquí comentarios de cómo reparamos el calzado luego no nos dicen no sabía que eso lo podía hacer pues mira aquí el freddy te está haciendo un título de un tutorial de manera gratuita para que tú lo veas y puedas reparar tu calzado no los calzados que te lleguen si eres reparador de este bonito oficio que por desgracia saben que se está acabando debido a que cada vez se encuentran menos zapateros luego nosotros estamos reclutando zapateros bueno que sean competentes no y la verdad llegan unos que digo híjole pues este compita la verdad que no la hace pero bueno la cosa es que vean aquí ya nos montó el freddy y los cosió volteado esa costura estuvo dificilísima la repitió como dos veces debido a que la piel se arrugaba y no quedaba con una cuadratura perfecta pero vean ahí ya más o menos ya se ve cómo está de cómo estaba uno y ahora cómo está quedando el otro de esta manera también quiero platicarles decirles que estamos en todas nuestras en todas las redes sociales facebook y sanarán tick tock youtube ahí tenemos vídeos que subimos a diario también en instagram tenemos las historias de tick tock que ponemos de todo lo que vendemos aquí en la reparadora tanto el calzado como todos los productos que tenemos a la venta también ya saben si quieres cotizar por medio de whatsapp ahí te da que está esta chica que está muy linda que es para cotizar esta christie vean aquí ya se limpió la piel para echarle una manita de pintura porque al ser manipulados tanto se fueron poco a poco pues ensuciando entonces ahora le damos una limpiada y ahora volvemos a dar una súper buena pintada con los productos a rock que tenemos aquí en la reparadora como te platicaba que si quieres hacer tu cotización por medio de whatsapp ya sea que deseas de donde seas ahí mandas un vídeo de no más de 30 segundos y ahí christie te cotiza y si estás interesado ya lo traes o los puedes mandar directamente aquí por paquetería aquí a la reparadora también si quieres cotizar también tenemos cotizaciones vía instagram no no también messenger también pues por donde quieras comunicar ahí tenemos personas o chicos con que nos colaboran con nosotros y te pueden hacer la cotización sale mis queridos amigos pues ahí tenemos varias varios canales para estar en contacto con ustedes también si nos quieren dejar sus comentarios con muchísimo gusto vean les quería enseñar esa herramienta que está utilizando freddy es un sacavocado de manual especialmente para hacer los hoyitos vean de esta manera que por cierto lo compramos en mercado libre una herramienta importante y también quiero decirles que tenemos muchos productos de venta en mercado libre hay de todo para el aseo del calzado espumas limpiador en la magia esponja y muchos productos más hay para que te metas y le eches un ojito lo que quieras comprar lo tenemos en envío full pues vean ya quedaron los tenis restaurados con su chinela nueva chulada de chuladas vean qué bien está quedando esta situación y este amigos quedará contento y estos tenis se van a la perla tapatía que vayan de regreso acuérdate que aquí en reparadora de calzado el cometa se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten compartan adiós